Hola sean todos bienvenidos, les saluda Claudia Paz, docente del área de español y en este espacio abordaremos la temática las categorías gramaticales correspondiente al espacio curricular de un décimo grado lenguaje y pensamiento crítico nuestras expectativas de logro son número uno identificar las funciones de las categorías gramaticales número dos redactar oraciones tomando en cuenta la clasificación de las categorías gramaticales antes de abordar por completo la temática es importante nombrar lo que veo en la primera imagen vemos un balón lo podemos nombrar el balón o un balón en la segunda imagen vemos a unos jóvenes podemos nombrarlos ellos o los jóvenes en la número tres nos vamos a centrar en la acción que él realiza pues bien la persona o diremos él está comiendo de esa manera vamos a desarrollar nuestra temática respondiendo a la interrogante qué es una categoría y qué es una categoría gramatical pues bien una categoría es una clase que resulta de una clasificación de objetos según su criterio o jerarquía en lingüística es una antigua clasificación de las palabras según su tipo y en la gramática española el término fue introducido por antonio de este fue un gramático lingüista escritor poeta y demás muy influyente en nuestro idioma la categoría gramatical como dijimos se refiere a una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una palabra pues bien también diremos que se distinguen nueve categorías principales entre ellos sustantivos artículos adjetivos adverbios verbos pronombres preposiciones conjunciones e interjecciones las nueve categorías gramaticales antes nombrada se pueden clasificar en dos clases variables y clases invariables las clases variables son las categorías gramaticales que admiten una flexión es decir que pueden de alguna manera modificar su forma según distintos factores gramaticales en esta categoría se encuentran los sustantivos artículos adjetivos los pronombres y los verbos y en las clases invariables son las categorías gramaticales que no admiten flexión es decir no cambian a pesar del uso que se les dé siempre permanecen de la misma forma en esta categoría se encuentran los adverbios preposiciones conjunciones y las interjecciones identifiquemos las categorías gramaticales muy bien vamos a identificar nuestra primera categoría dándole lectura a las oraciones que se nos presentan número uno en el campo me encontré una oveja número dos el maestro asignó el trabajo en equipos muy bien las palabras resaltadas pertenecen a muy bien son sustantivos si tu respuesta fue ésta has acertado correctamente ahora veremos que el sustantivo es aquel tipo de palabra cuyo significado determina la realidad los sustantivos nombran todas las cosas por ejemplo personas en nuestra oración anterior fue maestro objetos sensaciones sentimientos ideas y también porque no animales que fue oveja en nuestro ejercicio anterior muy bien en las clases de sustantivos tenemos sustantivos comunes concretos individuales también simples derivados compuestos individuales colectivos como ya los vimos en ésta se nombra por ejemplo puerta balón que es un sustantivo concreto que se puede ver individuales oveja 1 y colectivos rebaño 2 pues bien ahora veremos el azúcar está en ese saco número 2 un panadero horneaba un exquisito pan vemos que las palabras resaltadas el y un pertenecen a artículos muy bien has acertado ahora veremos que el artículo es la categoría gramatical en las que se clasifican aquellas palabras que determinan a los sustantivos es decir a todo lo que se puede nombrar los artículos pueden expresar el género o número género por decir femenino o masculino y número si es individual 1 colectivo 2 o más que le corresponde al sustantivo como ya lo vimos existe una concordancia entre artículo y sustantivo es decir que siempre van de la mano ahora veremos que por ejemplo la casa quiere decir que están nombrando a la casa que se presenta y una los abrigos que son varios y que está llamando a los que están presentes pues los artículos se pueden clasificar en determinados e indeterminados los determinados son aquellos que se pueden contar o en lo que se está especificando y los indeterminados son aquellos que no se conoce su número por ejemplo un uno de algo unos o unas también podemos decir que existe una concordancia entre los números por ejemplo y el género como ya lo habíamos dicho ahora veremos estas oraciones este es un postre dulce mi mejor amiga fue de vacaciones podemos identificar las palabras que están resaltadas como adjetivos muy bien ya que nombran una cualidad el adjetivo es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo pero esta es la categoría gramatical en las que se agrupan las clases de palabras donde se clasifica y que en distintos aspectos pueden darle un nombre un adjetivo siempre acompaña a un sustantivo y pueden parecer antes o después de este los adjetivos se clasifican en calificativo que señalan cualidades por decir alto bajo gordo flaco posesivo señala una relación de posesión mío tuyo suyo indefinido señala una cantidad indefinida por ejemplo algún ningún otro varios numerales estos quieren decir que pueden decir un número dos primero segundo tercero también podemos verlos como interrogativos pues expresa una interrogación en relación con un sustantivo podemos decir que cuantos como donde y tenemos los adjetivos exclamativos que expresan una exclamación en relación con un sustantivo que cuantos etcétera algunos ejemplos de adjetivos son blanco divertido soberbio cálido roto educado maltratado y demás muy bien proseguimos con la lectura de las oraciones todos los invitados llegaron tarde la película estuvo muy interesante vemos que las palabras resaltadas son tarde y muy muy bien si acertaste son palabras adverbios pues los adverbios forman la categoría gramatical en la cual se clasifican aquellas palabras que sirven para modificar a un verbo a un adjetivo o un adverbio esta es la parte invariable de la oración que pueden modificar matizar o determinar a un verbo o a otro adverbio de su misma clase por ejemplo ayer llovió demasiado ayer y demasiado son adverbios de mucho según la información que expresen y añadan a la palabra a la cual están modificando existen diversos adverbios por ejemplo también decimos que según la información que expresen los podemos ubicar en adverbios de lugar indicar un lugar o espacio adverbios de tiempo indican temporalidad ayer mañana adverbios de modo indican el modo o manera adverbios de cantidad indican una cuantificación algunos pocos muchos adverbios de duda expresan duda o incertidumbre quizás tal vez adverbios de afirmación expresan un asenta en asentimiento o pueden expresar si adverbios de negación expresan una negativa es decir no a algo adverbios interrogativos que son los que expresan interrogación en relación con la palabra que modifican y los adverbios exclamativos que expresan una exclamación en relación con la palabra que modifican algunos ejemplos de adverbios son muy mucho poco no nunca siempre jamás sí efectivamente quizá probablemente ayer hoy mañana mal bien encima detrás y demás continuamos identificando en las oraciones la escuela se inauguró el año pasado le ofrecieron todo tipo de alimento muy bien reconozcamos las palabras se y le correcto son pronombres el pronombre es la categoría gramatical que contiene a las palabras que tienen la función de sustituir al nombre y que se utilizan para hacer la referencia de personas animales cosas y seres pero sin nombrarlos de forma específica el pronombre es la palabra que sustituye en otros términos o que designan a las personas cosas en un momento determinado por ejemplo quiero a laura por decir la quiero no se está nombrando a ninguna persona es decir sustituye el nombre de laura prono pronomina pronominalizar se trata de sustituir una palabra por un nombre es decir lo la le le di un beso o se lo di le conté una historia hace la conté los pronombres se pueden clasificar en pronombres personales yo tú él nosotros ustedes ellos mí me conmigo contigo los oles pronombres demostrativos este esta ese aquel aquella aquello eso pronombres posesivos mío tuyo suyo mía tuya suya y pronombres relativos que quien cual cuanto cuanta pero sin tilde muy bien continuemos con el barco zarpó por la mañana todos debemos trabajar en equipo muy bien por y en cumplen las funciones de preposiciones muy bien la preposición es una categoría gramatical cuya función es la de relacionar vocablos y que son una clase de palabras invariables es decir siempre permanecen con la misma forma es decir no cambian ni su género ni su número cada preposición se utiliza para establecer distintas relaciones de significación entre las palabras las preposiciones en español son a ante bajo con contra de desde en entre hacia hasta para por según sin so sobre y tras vemos que estas van a enlazar a las oraciones en dos palabras ahora veremos en estas oraciones que categoría gramatical podemos identificar ella todavía está durmiendo para llegar a la escuela debo caminar muy bien estas dos palabras expresan una acción es decir la primera durmiendo y la segunda caminar sólo que están en diferente y en diferente proceso muy bien a estas acciones se le llaman verbos que son las palabras que expresan alguna acción proceso o estado que cumple realiza o ejecuta el sujeto en la oración se agrupan las palabras que acciones o procesos realizados por una persona un animal cosa o cualquier entidad por ejemplo escribir escribiendo vemos que en la imagen se está escribiendo dentro de los verbos encontrados una clasificación llamado verboides o formas no personales del verbo aquí se clasifican los verbos que no están en una forma conjugada y por lo tanto no varían su forma en relación con una persona estas formas son invariables ya que tienen terminaciones específicas los verboides son las palabras en infinitivo terminados en ar er ir los participios también terminados en ado ido to so 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 los gerundios terminados en ando yendo como caminando yendo o corriendo algunos ejemplos de son salir encontrar producir memorizar personalizar aprender ver nadar cocinar girar formalizar pilotear mandar y demás ahora veremos que los accidentes del verbo son persona número tiempo modo y el número que lo hemos repetido singular será siempre uno y plural dos o varios el tiempo será presente pasado y futuro en su modo será indicativo subjuntivo imperativo y en su voz será activa y pasiva en las siguientes oraciones conjunciones ana corrió y obtuvo el primer lugar no se aceptan ni perros ni gatos vemos que hay palabras resaltadas en la primera es y y en la segunda son ni dos veces muy bien a estas palabras se le conocen como conjunciones las conjunciones son una categoría gramatical dentro de la cual se agrupan aquellas palabras que sirven como un nexo que une o relaciona palabras u oraciones las conjunciones no tienen un significado por sí mismas y su función es establecer distintos tipos de relaciones entre las oraciones las conjunciones se clasifican en copulativas y e ni que disyuntivas o u adversativas más pero aunque sin embargo explicativas es decir o sea consecutivas luego así que y por ejemplo tengo que estudiar matemáticas y español vemos que la palabra resaltada que y y y están uniendo que tiene y que estudiar matemáticas y español está uniendo la acción de tener y estudiar y también las materias matemáticas y español finalidad finalmente vamos a poder identificar en estas oraciones nuestra última categoría gramatical caray sin duda yo estaba equivocada es nuestra primera oración en la segunda uy qué susto que me has dado bien en la primera oración está resaltada caray y uy muy bien si identificaste estas son interjecciones las interjecciones son una clase gramatical que está compuesta por variables siendo palabras invariables que quiere decir que no cambian su forma y que se utilizan para expresar exclamaciones sirven para expresar sentimientos para llamar la atención del interlocutor o para expresar emociones o impresiones las interjecciones siempre se escriben entre signos de admiración y pueden estar formadas por verbos sustantivos adverbios adjetivos que por sí mismos o en combinación se utilizan con esta finalidad por ejemplo la primera dice auxilio me ahogo está pidiendo que lo puedan rescatar porque se está ahogando quiere llamar la atención de los interlocutores que lo están escuchando algunos ejemplos de interjecciones son ahora vamos a practicar por completo en esta oración que dice no me gusta la comida dulce ni tampoco muy condimentada muy bien la palabra no es un adverbio porque muy bien está diciendo que no quiere la comida es un adverbio de negación me es un pronombre personal gusta correcto es un verbo porque está diciendo que le gusta algo es una acción la es un adverbio que es una cualidad de la comida ni que es una conjunción ya que esta une a dos palabras tampoco que es un adverbio que es un adverbio de duda muy es un adverbio de modo condimentada que es un adverbio que es un adverbio que es una característica de algo en este caso una comida un alimento muy bien pues hoy aprendimos que las categorías gramaticales son una clasificación en las que se agrupan palabras según el significado que tienen su función gramatical y la manera en la que se estructuran se combinan y se modifican entre sí también que las nueve categorías gramaticales en el español se pueden clasificar en dos clases variables que son aquellas que admiten una flexión es decir que pueden de alguna manera modificar su forma según distintos factores gramaticales y las clases invariables que no admiten una flexión es decir no cambian a pesar del uso que se les dé siempre permanecen de la misma forma y también reconocimos que dentro de estas clasificaciones se encuentran las nueve que son sustantivo, artículos, adjetivos, adverbios, pronombres, preposiciones, verbos, conjunciones, interjecciones pues estas son las nueve categorías gramaticales que abordamos hoy apliquemos lo aprendido elabore diez oraciones en su cuaderno utilizando las diferentes categorías gramaticales como en el ejemplo proporcionado anteriormente es decir su oración va a estar dividida o subrayada con las categorías gramaticales que usted utilice muchas gracias